Buenas tardes a todos los que están viendo este vídeo. Hoy yo vengo a exponer el valor del profesionalismo. Los novatos entran por los ojos, los profesionales entran por el corazón. La definición de profesionalismo es el cultivo o utilización de ciertas disciplinas, artes o deportes como medio de lucro, característica de la persona que desempeña un trabajo con pericia, aplicación, seriedad, honradez y eficacia o del trabajo así desempeñado. Es la suma de valores inherentes para una profesión. Profesionalismo, su mitología del latín profesio. El antivalor de profesionalismo es negligencia, es la falta de cuidado, aplicación y diligencia de una persona en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Omisión, el descuido voluntario y consciente en la tarea cotidiana que se despliega o bien en el ejercicio de la profesión a través de la realización de un acto contrario o lo que se cree que está bien, porque lo ha visto en los que sí tienen profesionalidad a lo que el deber de esa persona realiza, exige y supone. En el abuso del valor, encontramos personas día a día que creen que son profesionales en todo y que ellos quieren hacer todo para ser reconocidos solo ellos y cuando no pueden porque no saben mucho sobre lo que hacen intentan sobornar, extorsionar, sabotear, etcétera para que se crea que ellos hicieron todo bien. Pueden parecer prácticas útiles para conseguir objetivos de negocios particulares. Podemos llamarlo como queramos, pero en las actividades empresariales es fundamental mantener una ética si queremos que el mercado y la competencia no solo nos den frutos suficientes, sino que además pueda sostener la cosecha indefinidamente. En los antecedentes de profesionalismos encontramos como número uno antiguos textos hebreos antiguos textos hebreos. Se señala que esta palabra era usada con relación a funciones sacerdotales, los negocios en servicio del rey o de un funcionario real, puesto que el vocablo significa mandar o enviar lo que representaba realizar una misión. En los precursores del profesionalismo encontramos a número uno Max Weber en 1901, número dos Harold L. Wilensky, New Russel, Nueva York, 3 de marzo de 1923 a 30 de octubre de 2011. Max Weber decía que la profesión estaba vinculada a lo religioso en la tradición cristiana, puesto que el acto de profesar está relacionado con la voluntad de consagrarse a Dios, obedecer a un ser superior con un alto contenido de ascetismo, de entrega y de sufrimiento. Harold L. Wilensky estableció que la profesión es una forma especial de organización ocupacional basada en un cuerpo de conocimiento sistemático adquirido a través de una formación escolar y establece que una actividad pasa a ser considerada profesión cuando supera las cinco etapas del proceso de profesionalización. Las características de profesionalismo son 1. Respeto. 2. Humildad. 3. Conocimiento. 4. Educación. 5. Profesar. La primera característica de profesionalismo es respeto. Al decir correctamente las cosas cuando se pregunta por qué la manera de hacer algo está ligado con la educación. 2. Humildad. Al hablar con alguien que se tiene menos conocimientos que los tuyos sobre algo y tener que explicar con claridad las cosas. 3. Conocimiento. Se debe de tener buenos aprendizajes encima de todos los demás que las personas puedan tener y saber hacer bien las cosas con el mínimo número de errores posibles. 4. Educación. Al usar un buen lenguaje y la manera de comportarse respecto a algo. Cuando se duda de lo que se hace pero sabiendo que tú lo haces correcto y explicar de la manera adecuada, ligado con el respeto. 5. Profesar. Ejercer una profesión, un arte o un oficio sinónimo de actuar. Actuar de la mejor manera en algo y hacerlo bien. La clasificación del profesionalismo es 1. El fundamento cultural se basa en que debe de comportarse con educación a la hora de exponer sus habilidades y así demostrar su profesionalidad y otros aspectos prácticos de cómo deben organizarse las relaciones entre personas. 2. El fundamento formal es sobre los trabajos y cosas más especializadas y saberlas hacer correctamente y no ser negligente. En los tipos de profesionalismo encontramos 1. Concepción tradicional, 2. Concepción alternativa. La concepción tradicional de profesionalismo es al docente se le considera como un técnico experto que legítima el servicio social como un transmisor de conocimientos y valores sociales dentro de una racionalidad técnica. La concepción alternativa de profesionalismo es en esta concepción el docente asume cierta flexibilidad y divergencia, se vislumbra las dudas y la falta de estabilidad. En ella el profesor es el profesional considerado como un práctico reflexivo que utiliza el conocimiento de una manera intuitiva, flexible. El docente ya no es el mero transmisor de conocimiento sino un facilitador del aprendizaje. Las ventajas del profesionalismo es 1. La formación técnica específica, formación, cursos adicionales y experiencia. 2. La visión global, comunicación en general. 3. Estar bien informado, conocimientos que debe tener estar relacionado con su campo de experiencia. 4. Educación continua, aprovechar las oportunidades de aprender y crecer personal y profesionalmente. 5. Trabajo voluntario, muestra que es un profesional preocupado con valores importantes. Acciones como que ésta no sólo son bien vistas en el ámbito profesional sino que reflejan a un ser humano maduro. 6. Elegancia y cordialidad, conquistar y demostrar madurez y simpatía. 7. Buenos valores reunidos, cultivados a través de la percepción y la valoración de estas cualidades. Con ello se convierte en no sólo un buen profesional sino que en un gran ser humano. Desventajas del profesionalismo. 1. Invertir en la formación para tener más conocimientos. 2. Menores oportunidades de fallar porque se supone que se debe saber qué se está haciendo. 3. Falta de tiempo. Se tienen muchas cosas por hacer. 4. Actitudes vigiladas. Por tener ese valor se tiene que ejercer bien y cuando no se cumpla dirán que falta profesionalidad en eso. Los elementos del profesionalismo es 1. Los componentes científicos. 2. Los componentes técnicos. 3. Honradez profesional. 4. Beneficio personal. 5. Estabilidad profesional. Este bien particular es el lucro personal que permite al profesional vivir honestamente con su familia del ejercicio profesional pero el beneficio personal como elemento de la profesión no es sólo el bienestar material. Las aplicaciones del profesionalismo es 1. Siendo consciente de que otros no tienen el mismo conocimiento suyo y manteniéndose humilde ante ellos. 2. En el trabajo en el que una persona esté capacitada y alguien sin conocimientos intente corregirla y decirle que está equivocada o lo hace mal y la persona conocedora le responde correcta y amablemente por qué su manera de hacer eso. Ejemplos del profesionalismo. 1. Tú eres veterinario y examinas un cachorro para dar un dictamen de su estado de salud y llega una persona inexperta y no conocedora del tema a querer hacerte sentir mal diciendo que eres un mentiroso. 2. ¿Te sentirías mal? ¿Sabiendo tú que tienes la razón? Claro que no. Ahora, ¿lo avergonzarías o más bien serías educado para presentar tus argumentos? ¿Te igualarías a discutir con alguien que no está a tu nivel o más bien dejarías clara las cosas y te retirarías con respeto para evitar un disgusto innecesario? Ahí se refleja el profesionalismo. Ejemplo 2. Un ejemplo de profesión es la medicina, cuyos profesionales se conocen como médicos o doctores. Estos expertos cursan estudios universitarios para especializarse en el cuidado y la recuperación de la salud humana a través del estudio, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades o lesiones. Es imprescindible que el médico sea un profesional recibido en la universidad y que cuente con un diploma que lo avale, ya que la vida del paciente depende de su trabajo. En las frases del profesionalismo encontramos a diferentes personas que han hablado sobre ello. En la primera tenemos una pequeña variante. En lugar de ser un hombre de éxito, busca ser un hombre valioso. Lo demás llegará naturalmente. Esta frase fue dicha por Albert Einstein, científico conocido y popular del siglo XX. Se puede cambiar por profesional la palabra valioso. La segunda frase sería, ser profesional no es tener un título. Ser profesional es saber lo que se está haciendo. Su frase es anónima. 3. El profesional no toma personal un fracaso o un éxito. Stephen Pressfield, 1943, novelista y guionista estadounidense. 4. Los novatos entran por los ojos, los profesionales entran por el corazón. Anónimo. Una reflexión sobre el profesionalismo. ¿Ya lo pensaste? Las profesionalidades han ayudado a todo el mundo a progresar. Si las personas hicieran las cosas como ellas creen que son correctas o por el simple hecho de que ellas pueden hacerlo, no hubiera tanto progreso. O si las personas especializadas en algo respondieran de una manera sin respeto por falta de profesionalidad a las demás personas en duda o apenas a aficionados conocedores, hubiera demasiados problemas a la hora de querer hacer algo. Entre muchas cosas más que la profesionalidad ayuda, por eso es bueno que haya profesionalidad en las personas respecto a algo. Aquí en esta liga podrás encontrar un vídeo que explica sencillamente la profesionalidad en alguna persona que es un empleado. La conclusión acerca del profesionalismo. Es el valor por el cual la persona ha reunido suficientes conocimientos sobre algo que ya ha sido especializada en ello, suficientemente informado, que investiga más voluntariamente y que sabe que cualquiera no puede lograr profesar, ejercer sus aprendizajes de una manera correcta y demuestra su profesionalidad con una educación continua y con todos los valores reunidos. Como por ejemplo, al ser humilde y respetuoso con las demás personas no tan conocedoras de lo que esa persona hace y explicar de la mejor manera las cosas que hace y por qué, entre otras cosas, pero haciendo todo correctamente y honestamente. Aquí podrán ver una ficha de su servidor, John Medellín Francisco Gerardo, estudio en el CBTIS número 103 en la carrera de Administración de Recursos Humanos de primer semestre. Como inicie termino, los novatos entran por los ojos, los profesionales entran por el corazón. Gracias por su atención y espero y pongan en práctica el valor del profesionalismo.